Vamos con dos de los últimos fichajes del Barcelona en este pasado mercado de fichajes Empezamos por Condé El defensor azulgrana Jules Condé ha hablado de la delicada situación de un Gerard Piqué que apenas ha jugado esta temporada Lo dijo así, va a jugar porque es un jugador muy importante en el club y nos ayuda mucho a los jugadores que hemos llegado nuevos Así lo dijo y dejó claro que no tendría problema en seguir ocupando el lateral derecho El puesto que principalmente ha ocupado en estos primeros partidos Me encuentro bien, seguro que hay cosas que tengo que mejorar La posición no me incomoda pero todo el mundo sabe que mi posición es la de central y prefiero de central Pero si el míster me necesita ahí no tengo ningún problema Sobre Héctor Bellerín, juega de lateral derecho y es una opción más Pero es el míster el que elige, así lo expresó el francés También se mostró muy contento de estar en el club y confesó lo siguiente No me ha sorprendido el nivel Ya vi la segunda vuelta que hizo y también han llegado jugadores de mucho nivel Estoy muy contento de estar aquí Por tanto Condé que se moja con Gerard Piqué lo ve con muchos minutos esta temporada Vamos a hablar ahora de otro de los fichajes de estas últimas semanas de Marcos Alonso Y es que ya se ha presentado oficialmente con el Barcelona Prácticamente en los últimos instantes del mercado de fichajes El Barça concretó el fichaje del lateral Marcos Alonso En medio de las dudas una vez que las operaciones para atraerle desde el Chelsea Se habían congelado a causa de otras gestiones que debía llevar al cabo el club Para ajustar sus cuentas en función del fair play financiero Ahora el lateral izquierdo ya ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador azulgrana Consciente del momento de reestructuración que vive el equipo azulgrana El carrilero ha indicado que hay mucho por hacer Pero está convencido de que el éxito solo será cuestión de tiempo Y lo dijo así Este año puedo vivir muchas alegrías con este equipo Que el presi y todo el equipo ha hecho Más que soñar hay que trabajar Y con mucho sacrificio estoy seguro que llegarán las alegrías Empiezo mi camino El exjugador del Chelsea londinense ha manifestado su alegría Y sus ansias por seguir los pasos de Marcos Alonso Peña Su padre Quien vistió la camiseta azulgrana Entre 1982 y 1987 Estoy muy contento Es un sueño que tenía desde que mi padre me traía al Camp Nou Estoy muy contento por eso Por llegar al equipo donde triunfó mi padre Con ganas de conseguir éxitos Que sé que la afición tiene muchas ganas Alonso mantiene vivo el sueño de conquistar varios trofeos En su etapa como lateral izquierdo culé Haciendo valer su jerarquía en la zaga Y no descarta ayudar al equipo También en el apartado ofensivo Lo dijo así Sus éxitos serán los míos Y los de mi familia Y los de mis amigos Espero aportar experiencia Y si puedo meter algún gol De falta o como sea También bienvenido sea Por tanto Marcos Alonso Que cumple un sueño Vistiendo azulgrana